Creo en tu amor por mí Solo atrévete, sígueme hasta el fin Ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame en tu amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por los momentos que vendrán Bailaré en la oscuridad Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor No solo para guardar secretos 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 No solo para guardar secretos